Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de álgebra. Estábamos desarrollando el tema del valor numérico de un monómio. Entonces vamos a continuar con nuestras participaciones. Nos habíamos quedado en el ejercicio 4. Sí, aquí nos hemos quedado. Simis, Simis. Estamos por acabar. Muy bien, estamos por acabar. Vamos a ver entonces. Vamos a colocar... Número 5. Vamos a preguntar. Sebastián, la número 5. Simis, la número 5. Dice, calcula, calcula F entre paréntesis X sobre Y es igual a 3X por 2Y. F entre paréntesis 1 es X y 2 es Y. Perfecto. Ahí nada más un ratito, Sebas. Cuando te den esta presentación 1, 2, como en este caso, de un F y numeritos entre paréntesis, el primero corresponde al X y el segundo corresponde a Y. ¿Ya? El primero corresponde al X y el segundo corresponde a Y. Y no te vayas a olvidar, ¿eh? Lo mismo va a suceder aquí. El primero a X y el segundo a Y. Los amiguitos que ya participaron, escríbanme en el chat. Los que todavía no han participado, se quedan con su manito alzadita. ¿Ya? Los que ya participaron, bajan su manito y me van a escribir todas sus respuestas en el chat. Y los que todavía no he llamado, alzan su manito para llamarlos. ¿Ok? Ahora sí, Sebastián, continúa. Ya me sería 3 por 1 por 2. Por 2. Ya. Y me sería 3 por 4. 3 por 4. Y daría 12, ¿eh? Y daría 12. Muy bien, muy bien. Saldría 12. Entonces, ahí tenemos nuestro desarrollo, ¿ya? Nuestro desarrollo, muy bien. Ajá. Estoy visualizando. Joaquín, Angelín, Nicole, cámara prendida. Ya está. Jeremy, número 6. Si PX,Y es igual a 2XY elevado a la 2, calcula P1,2. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahí, Jeremy? Se sabe que X es igual a 1 y Y es igual a 2. Muy bien. Aquí tenemos que el de aquí es X y el de aquí es Y. Ya está. Ahora, con eso, puedo reemplazar. Dime. 2, entre paréntesis 1. Entre paréntesis 2. Ya, Estefan, no. Estoy mirando. Trabaja. Todo elevado al cuadrado. A la 2. Al cuadrado. ¿Le vas a decir con quién estás hablando, Estefan? ¿Le vas a decir ahorita con quién? 2 por, 2 por 1, a 2. 2 por 1, a 2. Y 2 por, 2, 4. 4. Y 4 será. 4 es igual a la 2. Muy bien. 4, 16. 16 es el resultado. 16 es el resultado final. Ya, 16 es el resultado final. Bien. Yo también. Ya. Un ratito. Un ratito. Ya. 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 Perfecto. Vamos a continuar. A ver. Y a mí. En la número 7. Antonia Escobar en la 7. Vamos. 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 Entonces, Escobar. X... Bueno. X... Vale 2. 2 por 5, vale 2. Y también vale 2, ya está. ¿Ya? Ya, todo elevado al cuadrado. Ya, le agregamos el 10 y todo elevado al cuadrado. Ya está. Ya, primero sería la potencia, 2 elevado al cuadrado. ¿Seguro? Primero es la potencia cuando hay paréntesis. ¿Cuánto hay paréntesis que se desarrolla primero? Primero la aplicación. Ah, primero lo que está adentro. ¿Cuánto es? 8. 8. 8 y colocamos el cuadrado y bajamos el más 10. 74 más 10 es igual a 74 perfecto, muy bien Anthony Luana, número 8 ok Miss dice si se tiene el monomio M en paréntesis X y Y es igual a X al cubo y tendríamos que X tiene el valor de 3 y Y tiene el valor de 1 así que sería 5 por 1 por 5 no primero hacemos las potencias ya ya bajamos 5 y sería 3 al cubo y sería 1 y con el 4 ya sería 5 por yo siempre no estoy 27 5 por 27 y por 1 y por 1 oye 5 por 27 7 2 5 135 135 ¿Ya? Muy bien Muy bien Ya vamos a continuar Un momentito Un momentito Listo Continuamos Seguimos Seguimos Angeline Ok 10 X es igual a 2 Entonces ponemos 10 paréntesis 2 Al cuadrado Abrimos paréntesis A 1 Y abrimos paréntesis a 2 Ya Ok Ahora 2 al cubo Al cuadrado Al cuadrado Sería Bajamos el 10 Por 4 Por 1 Y por 2 Ya ¿Cuánto es? 4 por 10 Es igual a 40 Y 40 Por 2 Es igual a 80 Listo Ángeles El número 10 ¿Qué es? Ya Ya Listo Ángeles La X vale 2 La X vale 2 La X vale 2 La X vale 2 Sería 20 Abro paréntesis X elevado Al Y Por 4 Y abro paréntesis Que le pongo 2 2 2 2 al cuadrado Sigue La Y sería 2 al cuadrado Menos 30 Listo Sería 20 2 al cuadrado Sería 4 Dime 2 al cuadrado Sería 20 Por 4 Por 4 Menos 30 Menos 30 ¿Ya? Ahí tendría ¿Qué hago primero? ¿La multiplicación o la resta? La multiplicación ¿Ya? 4 por 4 16 16 por 2 32 Le agregamos un cerido 320 Menos 30 ¿Cuánto es? Saldría 290 290 Listo Kenia El número 11 Ya Ya Listo Kenia La 11 Ya Mis Ahí abajo Ponemos 2 Entre paréntesis 2 2 al cuadrado Ya Muy bien 2 al cuadrado Después ponemos entre paréntesis 2 Que cumple el valor de la Muy bien Y después entre paréntesis 1 A la Cuadrada Cuadrado Ahí sería 4 por 2 Por 2 Saliría Saliría Ah no Por 1 Entonces saliría 16 4 Por 2 8 8 Recuerda que 1 al cuadrado Es 1 1 por 1 Abel 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 En la número 12 ¿Qué haría en la 12? A ver Quiero que observes En la 12 Observa Observa lo primero No quiero que lo leas Ni nada Solo observa Observa la 12 ¿Qué puedes visualizar En el ejercicio 2? ¿Qué hay en el centro del paréntesis? En el paréntesis El 7 Ya Hay exponentes ¿Pero qué más? ¿Qué puedes observar ahí? ¿Qué observas? A N Ya Pero por eso ¿Qué operación observas? La operación O ya La operación Sería La operación sería M 9 Y a mí sería M Paréntesis 7 Elevado a la 1 ¿Qué se hace? A ver ¿Qué me dice ahí Jordani? ¿Qué se hace? ¿Qué operación hay? Ya me dice Vamos a hacer División de bases División de bases División de bases A ver Observa Arriba y abajo Tenemos M También tenemos L Cuando tenemos Arriba y abajo La misma letra Se llama División De bases Iguales ¿Qué pasa con los exponentes Jordani? Se van a restar ¿Cuánto sería para M? M M al cuadrado A Quedaría como A Igual Muy bien Y la N Quedaría N al cuadrado N al cuadrado Y todo se eleva Al cuadrado Todo se eleva Al cuadrado Ahí Puedo hacerlo De dos formas ¿Ya? De dos formas O Trabajo Potencia Y la aplico Cada uno Como una distributiva O simplemente Reemplazo Para hallar Más rápido Creo que el camino Más rápido Es reemplazando Vamos a reemplazar ¿Cuánto sería M Al cuadrado? Reemplazamos el valor de M ¿Cuánto es? A mí mismo Siete M El valor de M ¿Dónde está M? Uno mismo Uno M es uno M es uno Uno Al cuadrado A ¿Cuánto es el valor de A? Dos M Dos A Vale dos Al cuadrado ¿Ya? Y por último Al cuadrado No hay para A Continúa Estrella ¿Qué más hago? Ya mis Ahí están Ya Ahí se va a poner Elevado al cuadrado ¿A quién? El dos El dos El dos Elevado al cuadrado ¿Y todo ello está? Un paréntesis Elevado al cuadrado También Y ahí Vamos a poner Sobre Que sería Ahí Primero El segundo El cuadrado Es uno El dos No No tiene nada Así que baja Baja normal Y Ahí se van a Multiplicar Los exponentes Sería dos Sería dos Por dos Cuatro Ah 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 No podemos Aplicar La multiplicación Aquí Porque este paréntesis Es para todo Ah Y Entonces sería Uno al cuadrado Uno al cuadrado Uno Uno Y ahí Complebenda Porque todavía Siga Ahí Sale dos Y dos Sería dos Es cuatro Listo Cuatro E interno Me ha respondido Muy bien Justo los que pensaba Que me iban a responder Está Natsumi Muy bien Natsumi También ha escrito Daniela Romina Yoana Muy bien Que me estén Respondiendo En interno Ellos tienen su nota Por eso los menciono Cada vez que yo Mencione que están Trabajando en interno Porque tienen su nota De participación ¿Ya? Yo voy visualizando A cada uno Su participación Cámara prendida Antón y Marín Ajá Porque si está apagado Es como que ¿Ya? Todavía ya hemos Complementado Ahora Los que todavía No se le van a participar Nos toca la siguiente Hora física ¿Ya? En la siguiente Hora física Sale Se quedó ahorita En Natsumi Romina Se ha quedado A ver A ver A ver A ver Si no me equivoco Hideki Si no me equivoco Johanna Andrew Nicole Y Francia Yo sí participé En la número uno Hideki Ah Hideki Salió en la número uno Sí Gracias Gracias Pero te lo recordamos ¿Ya? Entonces Entonces Estos alumnos Que no llamé Ya saben que Para física Van a ser los primeros En responder Ya La mencionamos Para física Hacemos nuestra Toma de texto ¿Ya? Nuestra toma de texto A la una Bien estiradito Aquí tengo un Microfonito Que está bien Prendido ¿De quién es? Suenan las hojas Suenan Ya Listo Estira Estira tu texto Estira Bien estiradito No lo bajas Hasta que yo te indique ¿Ya? Primera toma No lo bajas Hasta que te indique No lo bajes No lo bajes No lo muevas No lo muevas Déjalo ahí Nicole No observó tu texto Ya tengo que hacer la toma Vamos a ver Sigue Sigue Ahí Pon Pon tu texto Pon Pon tu texto No lo muevas No lo muevas No lo muevas No lo muevas Uno Dos Y Ya Muy bien Muy bien Podemos bajar nuestro texto Voy a colocar aquí Y vas avanzando tu fichita Vas avanzando tu fichita Voy a Colocar nuestra Asistencia Asistencia ¿Ya? En la fichita lo que tienes que hacer es simplemente Completar ¿No? Reemplazar Y Completar Todos con su ficha a la mano Para que puedas terminar y trabajar tu fichita ¿Ya? Voy a abrir la ficha De la misma manera De la misma manera A ver si no me equivoco Aquí ¿Ya? Vamos a ir trabajando tu fichita Por favor Trabajando Solamente tienes que reemplazar Ayer el valor numérico No esperes que yo lo haga A trabajar Vamos trabajando ¿Ya? ¿Ya? Ya estamos Vamos a ver, aquí en la primera parte lo que tienes que hacer es simplemente completar, ¿no? Acá dice M, ¿cuánto vale M? Dos. 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 Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a colocar ocho. Abre paréntesis. Dos. Dos. Tres. 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 Menos. Ya lo tienes la idea de qué es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es reemplazar. Entonces. Está recontra facilito. Por eso te digo que si lo puedes hacer tú solito, en automático, ya tienes que estar acabando incluso. Eso es en automático. Dieciséis más seis, veintidós y veintidós menos tres, diecinueve. ¿Te salió así? Sí, me salió diecinueve. No es igual, diecinueve. Sí, me salió igualito. Listo. Entonces, trabajando rapidito tu ficha. Rapidito, vamos. 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 Vamos rapidito, reemplazando. ¿Cuánto te salió la número tres? Eh, dieciséis, 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 dieciséis. Rapidito, rapidito. Vamos. Muy bien. Está fácil. Está fácil. Rápido. No te distraigas. Vamos, vamos. Todos con su fecha trabajando. Quiero hablar de tu fecha trabajando. ¿Cuánto te salió la número tres? ¿Cuánto te salió la número tres? ¿Cuánto te salió la número tres? Aquí en la ficha. Jeremy, la ficha. ¿Qué espera? Ah, ya, trabajando. No sé qué está mirando la pantalla. Trabajando. Yo los estoy supervisando. Estefano, no los veo. Todos trabajando. Vamos, tú puedes hacerlo. Tú solito puedes trabajarlo. No puedes. Sí. Mi Francia, el día de mañana no, no, no creo que voy a estar en clases porque el día de mañana se, se me va a ir la luz hasta las seis. Hasta las seis de la tarde. Ya, está bien. Ya, eso se dice por interno. No te preocupes, pero ya salió en grabación. Muy bien. Tenemos menos de un minuto por la cual, hasta aquí, te voy a dejar. Confía en que me envíes en automático tu ficha. No voy a esperar hasta las cinco, ¿ah? Voy a esperar en este momento porque está muy facilito. ¿Ya? Cuídate bastante, que tengas una linda...